Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brilla Cambia el nido el pajarín, cambia el sentir una mano Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, que el verde la primavera Cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor, por lo lejos que me encuentres Así como ando yo, lejos de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Pero no cambia mi amor Por muy lejos que me encuentre Así como cambio yo Cambia así también mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo, cambia 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 todo, cambia todo Cambia todo, cambia todo ¡Gracias! Gracias.